lo primero que haremos será cocer las patatas y para ello primero las pelamos y las cortamos en dados más o menos de un mordisquito cada una uno de los ingredientes principales ya veis que es la patata así que utilizar una que os guste yo utilizo una típica para cocer pero pon la patata que prefieras hay patatas que nos gustan más y que son más blanditas las hay más duras para freír yo recomiendo patata de esta que es un poco amarilla y tipo para cocer pero lo básico es que te guste así que patata que te guste mucho ya ves que he colocado agua en una cazuela junto con sal a mi gusto personal esperamos a que rompa a hervir todo esto a fuego medio o medio alto y colocamos los daditos de patata que acabamos de cortar dentro así que directamente de mi tabla a mi cazuela la cuestión es que los dados no sean excesivamente grandes yo recomiendo de uno o dos centímetros de lado para que sean fáciles de comer que nos entre un mordisquito con un poco de sabor de cada tipo no sólo de patata así que tamaño moderado agua hirviendo y para dentro la patata la vamos a cocinar durante unos 15 o 20 minutos lo necesario hasta que esté blandita sabrás que está blandita si coges una y la intentas aplastar cuando coges uno de los daditos así y directamente con el tenedor se te rompe súper fácil quiere decir que la patata ya está cocinada así que la voy a apartar del fuego y mientras he preparado otras cosillas por ejemplo los guisantes tan sencillo como colocarlos en un cazo con agua hirviendo durante 10 minutos pasados 10 minutos están cocinados y perfectos aunque primero estuvieran congelados eso da igual también vamos a preparar ingredientes fundamentales como son estos mira las verduritas el ingrediente mágico de hoy es la col col lombarda col de este color morado es lo típico de las recetas alemanas pero podrías utilizar cualquier tipo de col y siempre quedaría rico pero ya que estoy haciendo la versión de ellos pues lo haré con sus ingredientes aunque ya os digo que es bueno un poco opcional podrías usar la que prefieras aquí ya veis que me estoy currando un poco el corte estoy intentando que me queden daditos bien bien pequeños para que se repartan súper bien por todo el bol y te recuerdo que este tipo de coles es mejor lavarlas después es decir como están tan apretaditas las hojas yo lo que hago es picarla súper bien y luego lavarla una vez picada eso sí luego oscurro bien el agua para que quede sequita mientras sigo cortando aquí te recuerdo que te deberías suscribir al canal claro que sí si aún no lo has hecho no pierdas ocasión activa también la campanita para estar al día de todas las novedades así además de ayudarme un poco no te perderás ni una bueno con lombarda picadita y vamos a realizar el mismo paso con el resto de ingredientes así que voy a dejar así y yo creo que ya no tengo ningún cachito grande perfecto bueno ahora vamos a trabajar la cebolla una cebolla grande que vamos a picar también en daditos pequeñitos pero la cebolla es fundamental suavizar la así que una vez picada la vamos a meter en un recipiente con abundante agua fría en este tipo de ensaladas que llevan bastante cebolla yo siempre recomiendo dejarla un ratito en un sitio con agua fría abundante en cualquier recipiente la cuestión gracias a eso es que la cebolla va a soltar un poquillo y va a ser menos potente menos picante que al estar cruda se agradece un truquillo para suavizar la cebolla sin perder sabor sólo ese truquito de poco picar que tiene bueno pues eso lo eliminamos pero el sabor nos lo quedamos todo y como os había dicho allá que nos vamos tenemos agua muy fría en este recipiente y añado dentro directamente la cebolla bien bien picadita voy a dejarlo dentro por lo menos 10 minutitos para que suelte mucho picorcito y luego cojo pepinillos en mi caso son pepinillos agridulces pero podrían ser al vinagre perfectamente y lo que hago es picarlos bien así que primero hago unas rodajitas un poco finas y luego voy a cortar esas rodajitas así logró tener pedacitos finos que nos aporten sabor en cada cucharada pero que no sepan sólo pepinillo venga juntamos y a picar y es que hoy es fundamental buscar eso que todos los pedacitos sean pequeños y así cada cucharada tendrá un poquito de cada sabor además de un poquito de cada color porque dicen que también comemos un poco por la vista y en parte yo creo que tienen razón bueno recipiente y a por el montaje colocamos la patata que ya está fría si todavía no te ha enfriado puedes ponerla en agua fría durante un poquito de tiempo para que tempere luego añadimos la col para dentro toda la cebolla bien escurridita también para dentro ahí está perfecto vamos a añadir el pepinillo recién cortado ahí está con todos sus saborcitos y vamos a sumarle los guisantes escurriditos también y también templaditos o ya fríos si estuvieran calientes es mejor pasarlos por agua fría para que todo esté a temperatura fresquita las ensaladas fresquitas mucho mejor luego le vamos a dar consistencia a todo con maonesa o mayonesa eso sí al gusto de cada uno hay quien la utiliza mezcladita con yogur pues también se vale aunque lo clásico es que sea mayonesa sin más a ver que este recipiente ya lo tengo acabado voy a por otro y ahí está perfecto añadir cucharadas dos tres cuatro cucharadas eso va en función del gusto de cada uno si lo quieres más cremoso si lo quieres más fresquito eso ya a escoger otra mezcla que a mí me gusta mucho aunque no es típica alemana es maonesa o mayonesa yogur y mostaza esa mezcla de tres ingredientes queda fantástica y además la suelo alinear con un chorrito de zumo de limón pero esa ya es otra versión en cualquier caso esta pizquita de sal es importante en el último momento una pizquita de sal realza los sabores igual a todo mucho así que te lo recomiendo y mira 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 qué textura final nos queda una súper súper ensalada compacta de estilo alemana y muy muy sabrosa mira 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 qué pintaza espero de verdad que te haya gustado la idea y más aún que un día te atrevas a probarla porque estoy seguro de que la vas a disfrutar así que manos a la obra que ya toca disfrutar aquí era fácil y que madre mía mira que pinta fresquita fresquita aquí tienes las cantidades e ingredientes exactos para que lo puedas replicar en tu casa sin problema y mientras tomas nota yo a disfrutar un poquito estas ensaladas siempre apetecen gracias a la patata tienen cuerpo y se hacen bastante y están fresquitas con un aroma increíble y ricas ricas a mí me encanta si tienes otro tipo de ensalada que sea preferida para ti escríbeme en los comentarios que yo encantado de aprender y coger ideas claro que sí mientras te lo piensas puedes ver este vídeo que pinta es que no lo has hecho aún pues suscríbete al canal que es gratis activa la campanita para estar al día de todas las novedades y recuerda que tengo otro canal de recetas dulces que se llama golos holandia